La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alza vuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También a quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Como comunidad de hermanos comprometidos con el proyecto de Dios, nos reunimos para celebrar nuestra fe. Si hemos de gustar el sabor de las bienaventuranzas, la realidad se ve con ojos diferentes. La vida ya tiene otro sabor y otra iluminación. Los pobres de espíritu, los limpios de corazón, los misericordiosos son los que están preparados para dar otro sentido a la vida propia y a la vida de los otros. Debemos estar inmersos en los acontecimientos de la historia familiar, social, eclesial. Que no hagamos nuestra vida separados de la realidad. Y ahí, metidos en los sucesos diarios, podamos ejercer nuestra misión de ser sal y luz. La Eucaristía de hoy la preside Fray José Leonardo Sánchez de los Mercedarios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu, ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones del Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Nazaret, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, y por el eterno descanso del Padre Estife Harmi. Con estas intenciones, nos ponemos en la presencia del Señor, y al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación, y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Decimos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María la Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, nos unimos al coro de los ángeles cantando juntos el himno de glorificación diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo, único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres Santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Amén Amén Si compartes el pan con los que tienen hambre Los pobres encuentran un techo en tu casa Si vistes al desnudo y no vuelves la espalda a tu hermano Tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente Dios siempre te acompañará y te cuidará Y siempre que lo llames Él te responderá Aquí estoy Lectura del profeta Isaías Esto dice el Señor Comparte tu pan con el hambriento Abre tu casa al pobre sin techo Viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá tu luz como la aurora Y cicatrizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor y Él te responderá Lo llamarás Y Él te dirá Aquí estoy Cuando renuncies a oprimir a los demás Y destierres de ti el gesto amenazador Y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento Y sacies la necesidad del humillado Brillará tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El justo brilla como una luz en las tinieblas El justo brilla como una luz en las tinieblas Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas brilla Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente Jamás se desviarán El justo brilla como una luz en las tinieblas El justo no vacilará Vivirá su recuerdo para siempre No temerá malas noticias Porque en el Señor vive confiadamente El justo brilla como una luz en las tinieblas Firme está y sin temor su corazón Al pobre da limosna Obra siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria El justo brilla como una luz en las tinieblas Como San Pablo No podemos basar nuestra fe En la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios No es importante la elocuencia que podamos tener Lo que vale es la palabra de Jesucristo Y transmitirla a todos Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio No busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana Sino que resolví no hablarles Sino de Jesucristo Más aún De Jesucristo crucificado Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio No quise convencerlos con palabras de hombre sabio Al contrario Los convencí por medio del Espíritu Y del poder de Dios A fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios Y no de la sabiduría de los hombres Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Es la luz que es señal segura en el camino Es la luz de la fe De esa verdad que es presencia y amor de Dios entre nosotros y en lo hondo del alma De su mente y de su corazón Luz recibida que es preciso alentar y hacer crecer La fe que has recibido es la luz con la que has de iluminar Tu palabra creó la tierra La luna, el sol, el mar y las estrellas Tu palabra creó el amor Y lo diste a cada corazón Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida Con que se le devolverá el sabor Ya no sirve para nada Y se tira a la calle Para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbra a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Invocamos la presencia del Santo Espíritu de Dios Para que nos ilumine Ven, toque nuestro corazón, nuestra mente Y nuestros pensamientos Y así podamos entender, comprender Y llevar a la práctica La palabra que se nos ha proclamado Decimos juntos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás La faz de la tierra Amén Hermanos y hermanas Ya vamos adentrándonos en este tiempo ordinario Ya hoy es el quinto domingo del tiempo ordinario Y se nos presenta En esta liturgia de la palabra Unas figuras fundamentales para crecer en la fe Unas figuras y unos signos Elementos sensibles, visibles, palpables Que nos pueden llevar a nosotros El gran significado Como lo decía la munición de entrada Que nos va a llevar Y nos debe llevar a nosotros A tocar el tema de la fe Hemos de comenzar Con esta comparación Que Jesús El evangelista El autor sagrado del evangelio De San Mateo Que pone en boca de Jesús Esta comparación Tan bonita Sal y luz del mundo Sal y luz del mundo Yo cuando venía ahora Del seminario Pues veía tanta quemazón Hay muchos Allá en la mantellina También por Palmira No la han quemado Desde anoche Y aquí en la redoma Para ver Aquí en la redoma Esta del libertador ¿Ves? También todo eso está quemado Es impresionante ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros Tenemos que ver Eso es ser sal y luz del mundo Es una manera también De llamar a la conciencia A la conciencia Ecológica Podremos decirlo De una manera Llamarlo a la conciencia Ecológica Pero no solo Como conciencia Ecológica Sino como sentido De pertenencia A esta casa común Que dice el Papa Francisco Que tenemos todos nosotros Y no nos podemos Hacer la vista gorda No nos podemos Hacer la vista ciega Ante estos acontecimientos Que nos están Embargando nuestra vida Y que están acelerando El proceso Del calentamiento global La sal La sal es un signo Ambivalente Es un signo Ambivalente ¿Por qué la sal Es un signo Ambivalente? Porque Tiene una parte De desolación Y una parte De desierto El mar muerto El mar muerto Ahí No hay vida De nada 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 Las altas Y los altos índices De salitre ¿Verdad? Es impresionante Ahí no hay nada Ahí no hay nada Pero también La sal Tiene otra función De condimento Una comida Sin sal Pobrecitos Los que sufren De tensión ¿Verdad? Mal La pasan mal Pero una comida Sin sal Es un poco sosa Y muchas veces Y muchas veces Así es también Nuestra vida Así es nuestra respuesta En la fe a Dios Así va haciendo Nuestro caminar En muchas ocasiones Cumple esa función La sal En nuestra vida En nuestra vida De fe Cumple esa función Ambivalente Muchas veces Es así Desértica Muchas veces Es así Desolada ¿Por qué? Porque no da vida Pero en muchas ocasiones Y debería ser En la gran mayoría De nuestras ocasiones De la vida Que debe dar sazón Que debe condimentar Que debe poner El punto Pun ¿Verdad? Allí el punto Que dé sabor A esta vida Y a la vida De cada uno De nosotros Pero muchas veces Ocurre todo lo contrario En vez de ser sabor Somos Bueno hay alguna gente Que tiene cara de Ah saborada ¿Verdad? No se le puede quitar No se le puede quitar Hay gente que Anda mal todo el tiempo Anda sin sabor Y uno dice Esta gente Como que Ay Dios mío Algo le pasa Y un cristiano No se puede dar el lujo De andar Desazonado No puede darse el lujo De andar desazonado La sal de la tierra Denota Una fuente De autoconocimiento De misión Esta parábola Esta comparación Que Jesús Y el autor sagrado En el evangelio De Mateo En este capítulo Quinto Denota Una palabra De misión Denota Una fuente De autoconocimiento De misión Es un compromiso De salvar la tierra Como buena sal Es el compromiso Que tenemos nosotros Salvar la tierra Como buena sal Que de sabor Y que conserva Los alimentos Los cristianos Somos portadores De un sabor Y salvación Que han de ofrecer A los demás Si nosotros Hemos recibido La salvación Y se nos ha dado La oportunidad También de crecer En la fe Nosotros tenemos Que comunicarla No nos podemos Quedar allí De manera egoísta No nos podemos Solamente conservar Ay porque me la van a quitar Ay no que tengo miedo No No podemos Tener miedo Tenemos que ser capaces De compartirla A los demás Y ojo Ojo La sal Que se desale Se vuelve inútil Inútil La sal Que se desale Que pierda su sabor Su sabor No sirve Para nada Y lo dice El texto evangélico Que hemos escuchado Hoy Que hace Se tira a la calle Para que la pise La gente Es una expresión Bastante fuerte Es decir No sirve No sirve Y muchas veces Nosotros Los cristianos Actuamos De esa manera Y muchas veces Hay gente Que hay que tirarla Afuera Ay padre Eso es exclusión No es exclusión Nosotros mismos Nos excluimos Nosotros mismos Desaprovechamos El plan de Dios Nosotros mismos Somos los que le damos El portazo A la fe Y al crecimiento De la fe Y al plan de Dios Al plan salvador De Dios Somos nosotros mismos Los que nos Desazonamos Los que perdemos El sabor Dios jamás Va a permitir Dios nunca va a permitir Que nosotros Verdad Él no va a hacer Que nosotros Perdamos el sabor Pero nosotros Somos Incisivos Incisivos En eso En muchas ocasiones Somos perseverantes Y a veces Lo peor Es peor Que le quitamos El sabor A los demás En vez de ser Transmisores En vez de ser Portadores De ese condimento De ese sabor De esa sal De ese gustico A los demás Y El evangelista Hace una advertencia Para no perder La fuerza Las propiedades De la sal Y debemos ser Signo de sentido De conversión Para todo el universo Para toda la humanidad La sal Se utiliza Para conservar Usted no ve Que hay mucha gente Mayor Pilas por ahí Se andan conservándose ¿Verdad? Como el aceite Se utiliza también Para conservar Hay mucha gente Que vive salada Mucha gente Salada Ahora dice Este no pega una Dios mío Pero no se refiere a eso No se refiere a eso Pero tenemos que ser Capaces de despertar De despertar Y no dejar perder Ese sabor De nuestra vida Hemos recibido El don de la fe Y también tenemos Por otra parte La luz Se lo decía Cuando comenzaba Este momento De reflexión Es triste ver Todo lo que se está Quemando Y a veces Nosotros paramos Se está quemando La montaña ¿Qué podemos hacer? Pues llame a los bomberos Bueno Desde el problema Es que ahorita No hay nada ¿Verdad? Hasta ni agua Tenemos Pero bueno Pero no podemos Permitir Que la gente Destruya Que nosotros mismos Destruyamos El medio ambiente Y nosotros Los cristianos Tenemos que defender Esta casa común Tenemos que Defender la tierra Que el Señor Nos ha regalado Y la luz Del universo Del cosmos Nos dice Juan En el capítulo 8 En el versículo 12 Yo soy la luz Del mundo Le dice Jesús ¿Verdad? Yo soy la luz Del mundo Pero esta dice Nosotros Somos la luz Del mundo Dice Ustedes Son la luz Del mundo Ustedes Nos está indicando A nosotros Ustedes Son la luz Del mundo Mateo El evangelista Mateo La convierte En una parábola Eclesial En una parábola Eclesial Y dice En segunda persona Ustedes Ustedes Son la luz Del mundo La luz La podemos decir Que es quizás Más poderosa Es el símbolo El signo Más poderoso Que tenemos Desde el principio Dios cuando empezó La creación ¿Qué creó? La luz La luz La luz Creó la luz Y es esa Visión eclesial Que tenemos Una parábola Eclesial Que aparece Desde el principio De la creación En el capítulo Uno del Génesis Los versículos Dos en adelante Los israelitas Saben que Dios Es luz Si no Aquí En el altar De esta iglesia Virgen de Nazaret De Radio Natividad Nos preside Un candelabro De siete De siete brazos Los israelitas Tenían muy bien Esa conciencia El pueblo judío Tenía muy bien Esa conciencia De que Dios Es luz De que Dios Es luz Pero si Dios Es luz Nosotros también Tenemos por ende Que ser luz No tinieblas Y muchas ocasiones Nos pasa Al revés En vez de ser luz De iluminar Lo que hacemos es Ser oscuridad Tiniebla Y no podemos Darnos el lujo De ser tiniebla Y oscuridad Para los demás Jesús Jesús Concibe A sus discípulos Como luz Encendidas En las alturas Lo dice Ustedes Son la luz Del mundo No se puede Ocultar Una ciudad Construida En lo alto Del monte Y cuando se Enciende Una vela No se esconde Debajo De una olla A veces Parece como Que Jesús Nos cree Tontos Pero no A veces Como cosas Evidentes Claro Usted no va Enciendiendo Una vela Como cuando Enciende La vela Del altar Y la van A meter Debajo Del altar ¿Verdad Que no? Para que Es una vela Para que Alumbre Uno dice Pues son cosas Como de cajón Pero por algo Insiste ¿Por qué se colocan Ahí encima? Para que den luz No Insista En meterla Debajo No persevera En estar Ocultando La luz Porque si has Recibido Ese don Del Señor El don De la fe El don Preciado De la fe Darlo a conocer Tenemos que Darlo a conocer Y tenemos que Ser portavoces Y portadores De esa luz Y es la tarea De Jesús Crear un pueblo De gente Iluminosa Una caridad De una caridad Una ciudad De personas Transformadas En luz Así quienes Que así quiere Que sea su iglesia Jesús quiere Que su iglesia Sea así Una ciudad De gente Que alumbre De forma generosa Regalando su luz Contra las tinieblas Alumbrando la vida Hay una expresión Que nosotros Utilizamos mucho Cuando una mujer Pare Que dice De a luz Y uno dice No los que dan a luz Son los bombillos ¿Verdad? Da a luz Pero tiene sentido Tiene sentido Da a luz ¿Por qué? Porque nosotros Si somos luz Somos portavoces De la vida Del movimiento De lo que no perece De lo que cambia Del dinamismo Entonces Si somos capaces De dar sabor También somos capaces De dar luz Y de iluminar Y de irradiar De irradiar Las buenas obras Que Dios quiere Con nosotros Nos lo dice La primera lectura Que hemos escuchado De la profecía De Isaías Dice Cuando renuncies A oprimir a los demás Y destierre de ti El gesto amenazador Y la palabra ofensiva Cuando compartas Con el hambriento Y sacies La necesidad Del humillado Brillará tu luz En las tinieblas Cuando compartas Tu pan Con el hambriento Y sacies La necesidad Del humillado Esas deben ser Las obras Que alumbren Nos alumbren A nosotros Deben ser Las obras Que impregnen Nuestra vida Y así De esa manera Dinámica Y constructiva Podamos hacer Nosotros Podamos implementar Ese reino de Dios En este mundo Siendo luz Y siendo sal Siendo luz Y siendo sal Y termina Y ya quiero terminar Este momento De reflexión Con Con una idea También de la primera Lectura Que nos dice Romperá nuestra luz Como la aurora Nos brotará La carne sana La luz Brotará dentro De nosotros Y es ya terminando Esta primera lectura Que hemos escuchado Brillará tu luz En la tiniebla Y tu oscuridad Será como el mediodía Que bonito Tu oscuridad Será como el mediodía En mediodía Todo se ve En el mediodía Todo se ve Y así debemos ser Nosotros los cristianos Como andar Como el pleno día Como el mediodía Que nos vean Que nos vean No tengamos miedo A veces A veces andamos A veces andamos Escondiéndonos Por ahí Que ganamos con eso Nada Nada No ganamos Absolutamente nada Entonces hoy Tenemos que ser Conscientes Hermanos y hermanas Del compromiso De vida Que tenemos Cada uno De nosotros Tenemos que ser Capaces De dar sabor Y si usted Está insípido O insípida Espabile Tiene la palabra De Dios Que hemos escuchado Hoy Todos los días Tiene la oportunidad De escuchar La palabra De Dios No sea insípido No sea insípido No sea insípida No sea sin sabor No sea tiniebla No sea oscuridad Al contrario Ay padre Pero es que es tan difícil A que quiere Todo fácil Lo que viene fácil Fácil se va Lo que viene fácil Fácil se va Nuestra vida En este seguimiento El crecimiento En la fe Tiene que ser También Tiene que ser También Un signo vivo Del amor De Dios Tiene que ser También Un signo vivo De la gracia De Dios Nosotros No nos podemos Dar el lujo De seguir viviendo En la tiniebla No podemos Seguir dándonos El lujo De seguir viviendo En la oscuridad Y hacer que otros Vivan en la oscuridad Y en tinieblas Que esta palabra De Dios Que hemos escuchado Nos ayude a nosotros A perseverar En la fe Alcanzar también Las buenas obras Que el Señor A cada uno De nosotros Pues nos ha Encomendado Y que podamos Ser testigos De ese amor Misericordioso Que Dios Ha tenido Con nosotros No tengamos Miedo De llamarnos Cristianos No tengamos Miedo De decir Que somos Cristianos A veces Suponemos El ser Cristianos Y cada día Hay menos Hay menos Cristianos Cada día Hay más Cristianos Anónimos Porque nos da pena Y hoy es un día Para ser Sal Y luz Del mundo Que así sea Amén Profesamos Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Por obra y gracia Del Espíritu Santo Santa María Virgen Fue crucificado Muerto Y sepultado Encendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Hermanos y hermanas Como comunidad Orante Solidaria Con las necesidades De nuestra sociedad Dirijámosle al Padre Y siendo lejos De los suyos En medio de la indiferencia Oremos Te lo pedimos Señor Para que ningún poder Se sirva De la opresión Del gesto amenazador Ni de la maledicencia Para cumplir su misión De abrirle el camino A la justicia Y al progreso Oremos Te lo pedimos Señor Por quienes siguen siendo Víctimas de nuestro país De toda forma De exclusión Sin acceso A alimentos Medicinas O educación Para que reciban De parte nuestra Muestras concretas De solidaridad Oremos Te lo pedimos Señor Para que todos nosotros Como bautizados Tomemos cada día Más conciencia De ser sal De la tierra Y luz del mundo Visibles Y creíbles Ante el mundo Oremos Te lo pedimos Señor Por las intenciones De Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De radio Y de actividad Y de quienes nos escuchan Por los que vienen A orar en esta casa De oración Virgen de Nazaret Virgen de Jerusalén Por los benefactores De radio Natividad Por la paz De Jerusalén De nuestro país Y del mundo Y por el eterno descanso Del padre Steve Harney Roguemos al Señor Roguemos al Señor Les invito A que en un momento De silencio También presentemos Al Señor Aquellas peticiones Necesidades Acciones de gracias Que están En lo más profundo De nuestro corazón Tú Señor Tú que ves Nuestros anhelos De paz Y prosperidad Para todos Acoge favorablemente Esta súplica Que te dirigimos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto De la tierra Y del trabajo Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor 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 Dios Dios Nuestro Tú que nos has dado Este pan Y este vino Para reparar Nuestras fuerzas Conviértelos para nosotros En sacramento de vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Con la paz Temo gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque creaste El universo Con todo Cuanto contiene Determinaste El ciclo De las estaciones Y formaste al hombre A tu imagen Y semejanza Porque lo hiciste Dueño De un mundo Portentoso Para que en tu nombre Dominara la creación Entera Y al contemplar La grandeza De tus obras En todo momento Te alabara Por Cristo Señor Nuestro A quien cantan Los cielos Y la tierra Y los ángeles Y los arcángeles Proclaman Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos de sal El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Padre y en la sangre de Jesucristo Amén. Amén. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de bendijo y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Aumenta nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Merced, con San José su Esposo, los apóstoles y los santos, San Pedro en Olasco, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los prebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos e hijas de Dios intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa. El que me sigue En la vida Sal de la tierra será Mas si la sal se adultera Los hombres la pisarán Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que sal, luz que brilla Sal y fuego es Jesús Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que sal, luz que brilla Sal y fuego es Jesús Sois como la luz del mundo Que a la ciudad alumbra Esta se pone en la cima Donde el monte se encumbra Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que sal, luz que brilla Sal y fuego es Jesús Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que sal, luz que brilla Sal y fuego es Jesús 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 Que brilla así nuestra vida Ante los hombres del mundo Que pasen las buenas obras De lo externo a lo profundo Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la sal Que sea mi vida la luz Sal que sal, luz que brilla Sal y fuego es Jesús Sal y fuego es Jesús Sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Oremos. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, pues, consellenos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos su participación en la celebración de la Eucaristía. Pedimos al Señor que les bendiga cada día. Y a los que nos escuchan, pues, que sus intenciones sean llevadas hacia la presencia de Dios y que entre todos juntos, pues, tengamos esa responsabilidad y el compromiso de vida de ser sal del mundo y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Que podamos, que no perdamos el sazón que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que no nos, no perdamos aquella luz que podamos irradiar y que debemos irradiar a aquellos que entran en contacto con nosotros. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo que hemos celebrado, llevémosla a nuestra vida y pongámosla en práctica. Pueden ir en paz. Que pasen todos un feliz y santo domingo. Y buena semana. Su amor, su amor, su amor, su amor está corriendo ya, su amor, su amor, su amor está corriendo ya, por todo el mundo está corriendo ya. Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía.